¿Cómo andan amigos bandas? Espero que bien, si te suscribís sos zombigote, si no te suscribís también, ya estamos en random lo que negro 2, bien, y estamos acá porque nos vamos a ir de vacaciones una semana, claro, le tenemos que meter con todo porque vamos a grabar unos cuantos capítulos juntos, porque nos vamos a ir de vacaciones y estuvimos leveleando bastante, obviamente al sur, subat, lo evolucionamos al subat, a ver, no recuerdo bien si hay algún ataque que haya aprendido, recuperación, que no me acuerdo si en el capítulo 3 lo tenía, ¿omar era así? Sí, sí, Omar es así, zumbido, golpe de cabeza, electrotelo, arroz confuso, este está igual, hidrobomba, fuerza, hidrobomba aprendió, hidrobomba o no, no, ya lo tenía en el gimnasio, testarazo le dimos, que saca muchísimo más porque es físico y tenía antes el rayo gold, yo no me acuerdo cómo se llamaba, que era especial, mirá, se cantaba en la cereza, la cereza pasó a tener todos normales y uno de lucha, de cero, y luego que ahora tiene fuego, lucha, cero y normal. Anda a buscarla, y después tenemos al tolito que es el que nos viene salvando, el culo de hace más. Porque también evolucionó. Vamos a hacer una cosa. Sí. Antes de continuar con la historia, nos vamos a meter en el desierto porque nos salteamos el castillo ancestral. Castillo ancestral. Que ahí se puede capturar. Irluta S6. Busca perdidos. Esto era para abajo, si no recuerdo mal. ¿Cómo se ponía la bici? Ah, con el I. Ah, con la I. Vamos al castillo ancestral para ver esa capturona, a ver si metemos algo ahí. Ah, nosotros investigamos en el lugar, ¿o no? Estuvimos espiando a ver por dónde era, para no perder todo el tiempo en el capítulo. Claro, ahora tenemos que ir. Porque vimos en lo que anterior. Ah, y teníamos un truco para evolucionar, o sea, o luchar con todos, que era, ¿viste la chica? Ah, ¿verdad? Ah, con caminando las arenas las podés pasar, mirá. No, mirá para arriba. ¿Esto es mi pelear? Eso, yo los peleé. Yo sin querer. Eh... Era para arriba, para arriba. ¿Para arriba? Sí, sí, sí. Bueno, mirá si nos toca ponerle ahora un... Ah, con la chica, ¿viste? Que nos peleaba con la chica, que en la entrada, usábamos, la usábamos como para... Un combate. Entrenar. Entonces, íbamos a curar, volvíamos, nos peleaba. Íbamos a curar, volvíamos, nos curaba. Es como que hay un combate infinito ahí. Claro. Depurada de la chica de repente. Entonces, aprovechamos y ya que estábamos, le peleábamos ahí. Bueno, tiene un Pokémon solo. Un Sigridu. Ojalá que no nos toque esta porquería. Sale Omar. No, pero ya investigamos y ya está. El dinosaurio... Ah, sí, nos metimos a ver qué nos puede salir. Una mierdita y otra mierdita. Nosotros ya sabemos, nos va a tocar la mierdita. La mierdita, sí. Nos va a tocar la mierdita. Es que hay uno muy bueno y hay dos mierditas. Son tres. Hay uno buenísimo y dos mierditas. Nos va a tocar la mierdita, vas a ver. Es verdad, es verdad. Yo ya no me acuerdo cuáles son, pero me acuerdo uno. Sí, el bueno. No digas, no digas. El bueno, no sé cómo se llama tampoco. Uy, Dios, ¿qué? ¿Qué nos tiró? ¿Qué nos tiró? Yo me acuerdo cuál es uno de los que hay. No, no hagas el polvo. No puedo, que ya sabemos los... ¿Qué más? Me la juego con Bot que tiene fuego. No creo que nos... No sé si llamo por una vida. Acá me mato. Porque después de la ciudad, el castillo central hay que ir por la ruta 16. Recuerden que ya ganamos la medalla. Que era de... A la planta le mata la tierra, ¿no? No la... Planta es efectivo contra tierra, claro. Pará porque se escondió el turro. Pará, 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 pará. Me hizo tipo... No, pero no es tipo tierra el ataque. Quedate tranquila. Excavar no me va a sacar nada. ¿Viste, te dije? No, me entiendo. No, no le pasa nada. No, no, no. Ahora le tiro hidrobomba y... Hidrobomba y para tu casa. Y se va a morir. Y para tu casa. Hidrobomba tipo fuego. Anda, anda a curarte. Al pincholino. Lo siento, pero... Ahora vos... Ahora es más fuerte, ¿viste? Que decíamos que era una mierda. Está... O sea, no va a ser titular. Claramente no va a ser titular. Pero con la escasez de Pokémon que tenemos... Lo estamos bancando. Ponemos todos los cositos cortes. Claro, es el que lleva la CMO. Es el que es verdad. Bueno, a ver. Esto en teoría tiene que estar por acá. Era por arriba. Para arriba. Por acá, ¿no? Para arriba y para allá. Cuidado. Mirá, no es que todo. A ver. Una valla. Es por acá el castillito. Era para arriba y por allá. ¿Para la derecha? Sí, arriba. Es una... Ahí está. Te dije. Para, para, para. Que no quiero que me vayas a este nene. Flaco, te llaman. Tocan. Me voy lo cago. ¿Un lulo? Bueno, a ver. ¿Qué nos toca? Espero que sea... Prendan las velas porque... Prendan las velas. Porque acá nos puede tocar algo... Piola. Como por ejemplo... Este. Vamos. Este es el bueno. Este es el bueno. Este es el bueno. Este es el que dijimos. Este es el bueno y las dos mierditas. Era aerodáctil. Era aerodáctil. Era aerodáctil. Para, 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 para. Uy, ahora. No sabes qué tirarle, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Es roca volador. Fuerza no lo mata. Fuerza no lo mata. Tiene confusión. Ah, no, pero claro. Esto de los tipos me mareo. No le mata a cero. Listo, 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 listo. Con esto, con esto estamos, con esto estamos. Uh, uh, dale. No, en bolsa. Superval. Con esto estamos, con esto estamos. Super, super, super. Super. Diría, es claro, tiene un aerodáctil. Vamos, sí, sí, por favor. Este es el último. ¿Voy a eso vi? Y completaríamos todos. ¡Ay, se capó el turro! ¿Qué te parece una asana mejor? Golpe karate, eso no me gusta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te parece una asana? Vamos a cambiar. Cambiemos tolo. Sí, sí. Tolo, tolo. No me gustó ese golpe, ¿eh? Encima lo bueno porque te lo dan al nivel 21, entonces... Golpe karate me sacó mucho. Ahora vamos con Camila, ¿no? Camila. Sí, 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 nivel 30. Si no, Camus, sí, no, o sea, nos pasaríamos. Ojo a la confusión, que no sé qué tipo es. No, listo, estamos bien, estamos bien. Bolsa. Bolsa, ¿por qué es Pokémon? No me da para pegarle, ¿no? No, 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 no le pegáis nada, papi. Está perfecta la vida. Está perfecta la vida. No, no le hagas nada. Una super. Una Pokémon común, ¿no? Una super, una super. No, porque recién giró dos veces. Capaz que con nota tirada... Claro. ...le metemos la atrapada. Se rinde, ¿viste? O sea... ¡Pupup! ¡Hijo de puta! No, ponle una común. Vamos a atrapar, vamos a atrapar. Ponle una común, papi. Porque si no, viste se... Con función no saca nada. Ponle una común, una común. La gastamos. Claro, porque las comunes no valen nada. Valen re... Dale, 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 dale. La super vals vale mucho. Dale, porfa. Es que no le quiero pegar. No le pegues. Tiras y se va a rendir el Pokémon. ¿Vos sabés que se va a rendir? Un golpe crítico. Ay, por favor. Hay algo que no le saqué tanto. O sea, que lo dejé... Es que no me acuerdo que... Ahora déjame ver que tiene... Insano. Que tiene el Insano este. Impactrueno. Pero no es eléctrico. Así que tranquila. Bien. Ok. Bomba igna, planta... No, lo hago teta con todo. Vamos con otra super. Vamos... Voy a fijarme si lo atrapamos. Es chico. Uno. Dos. Tres. Hijo de... Ya está. Cae, 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 cae. Vale, voy a buscar un poco... Vamos a ponerle... Fran. Ay, lo de aquí le agachó la cabeza. Me va a tirar un cabezazo y me va a reventar, hija. A Fran, a Fran, a Fran, a Fran. Me llama, Fran. Acá. Una más, una más, una más, una más. Acuérdense, chicos, que... En los videos o los shorts que tiene los Pokémon... Pueden escribir el nombre que quieran más. Cabezazo, por favor. No, 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 no. Esto nos hace bosta, hija. No, 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 no. No, 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 no. No mates ahí. Ya no. Che, para, tengo miedo. Ponle... Tomale una pocioncita. Nos va a dejar todos a poca vida, papá. Por favor, ponle una poción. Sí, prefiero. Prefiero porque Pompos lo veo muy débil. Ahí, restaurar. Tenés agua fresca. Sí, una... Ah, y por cierto, si ven dos pociones no las usamos porque las usé para el combate. Como está costando el aerodáctil, eh. Ay, Dios. Impactrono no nos saca nada. Ok, otra. Tiene buenos ataques, eso es bueno. Una suja, súper, súper. Tiene buenos ataques, o sea. Es que estamos, estamos, no le pegamos, entonces él aprovecha para atacarnos. Porque, ¿qué le vamos a usar? Es que si le pego otro, lo mato. Mirá, le dejé un cuarto de vida naranja. Una. Dos. Tres. Dale. No seas hijo de mí. Si te estabas ahí, te faltaba sacar la puerta con Javi, te quedabas. Puede ser... Parálisis. En esta se atrapa, en esta se atrapa. Igual no vamos a hacer nada. No, no, le voy a pegar. Porque después nos vamos a ir y cuidar. El tema es que tengo miedo que me mate a alguien. Claro. Se atrapa, se atrapa, se atrapa. Por favor, por favor, aerodáctil. Uno. Una. Dos. Tres. Sí, sí, sí. ¡Dale! ¡Vamos! Se llama así. Con un 4 en el... En el A. Con un 4 en el A. Sí. Si ustedes dicen, no, pero a mi nombre le falta un poco, un toco, un toco, un toco. Capturón. Es porque... Vamos a ver qué tipos de ataques eran, porque nos sacó bastante vida con el cabezazo. Frank. Y si ustedes escriben en los comentarios diciendo, no, pero le falta esta palabra al nombre y no sé qué nos apunta. ¿Ah, sí? Sí, perfecto. Es porque sus nombres son muy largos, entonces yo decido ponerlo más chiquito. Escuchame una cosa. ¡Uy, tenemos los 6! ¿Querés que exploremos esta hueva o nos vamos? No, 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 papá. Tenemos todos a mitad de vida. Mirá, era tipo hielo el cabezazo, por eso le sacó tanto aerodáctil. ¡Muy buenos! Bueno, ataques, 40, defensa especial, 30, 32, bien. Bueno, es atacante físico, obviamente. Es re veloz, ¿no? Cabezazo, golpe karate, impacturón es una kadorcha y confusión. Bueno, pará, porque ¿sabés qué sería clave? Este flaco aprenda... Este flaco aprenda vuelo. Claro, porque tenemos... Porque tenemos vuelo y no lo estamos pudiendo usar. Exacto, y usted... Y le quedaría valor al pájaro, porque es tipo volador, y le va a enseñar... No apto, nada. Nadie vuela. Nadie vuela. Bueno, rajemos. ¿Sos un dinosaurio volador? Sí, pero no quiero. No exploramos, esto lo dejamos para más adelante. Sí, pues... No, pero después tenemos 12 minutos. Toma, vamos. Pero para seguir con la aventura, preferible ir por acá, ¿no? Oh, mirá, pingy-lingy. Un tubérculo, una papa nos encontramos. Pulo. Tubérculo. Vamos por acá. Hasta luego. Nada, nada, no, no. Eso no es el lugar. Sí, sí, había una puerta. ¿Eh? Bueno, bien. ¿Bien la captura? ¿Un capturón fue este? ¿Cómo es la comandante, chicos? Eso no te pelea, porque yo sin querer les tuve que pelear... Y ya está la pelea hecha. ...para investigar, entonces... Bueno. Ah, usa la bici. Tienes razón. Vamos para arriba. Ah, y por cierto, esa chica no te pelea. ¿Quién está cuando se agarra? Esa idea. ¿Cómo se lleva hasta ahí? Cuidado, te podés pelear. Ah, mirá, por acá. Uy, está re lento, ¿no? Pero caminá. A ver. Bien, esto, ¿sabés qué? ¿Qué? Cura vida, amortiguador. Ahora, ¿a quién se lo puedo enseñar? Es como síntesis. Es el de Chancey, que hace un huevito. Y come y se da vida. Ah, sí. A ver, ¿a quién se lo puedo enseñar? A Fran. A Fran. Y sí, o a Omar, o... Ah, y si a vos se lo pudiésemos enseñar, viste, se curaría, viste. No, pará, se lo voy a enseñar al pájaro. Ah, insale. Que tiene dos ataques, y uno de los ataques que tiene, cuando pega, se saca vida. Entonces te conviene que tenga algo para que se pueda curar. Vamos a sacarle... ¿Cuál es el que te... más testarazo, no? Este te saca vida, ¿ves? El agresor resulta seriamente herido. Ok, entonces... Le voy a sacar... ¿Bomba Ignia? Bomba Ignia le voy a sacar, porque escaldar lo que tiene es que puede quemar. Por más que saque poco. No sé si está bien lo que dice, pero prefiero que tenga algo que cure. ¿A que se mate? A que se pegue y no tenga como... Porque si no le tengo que dar vallas, todo el tiempo. Mirá, fíjate. Restarro la mitad de los PS máximos del usuario fuera de combate, se usa para transferir parte de su PS a un aliado. ¿Cómo? ¿Qué hace? Lo cura ahora. Yo uso amortiguador y le das a este, mirá. Te sacas un poquito, pero le das al otro. ¿Entendés? Pero tiene que ser fuera de combate. Ah, claro. ¡Yo no! Me mandé un cagadón con esto. ¿Por qué no fuiste por el otro lado? Es que no me vio y no pensé que me iba a ver. Bueno, tiene uno, pero espero que sea un comatito fácil. El policía Monge. ¡Monge! Un Gurdul saca. Un Gurdul. Claro, uno con Fogu. Lo que pasa es que tenemos todos los personajes de Choteta. Re detrás de Choteta. Me mandé una cagada ahora con acá, ¿eh? Bueno, pará, vamos a sacar a Pompo, que es el único que está completo. No, también te haré esa bota. Sí, pero a vos no le tengo mucho fe, hija, es una plantita de morondanga. Dejá de ver cómo es el Pokémon, por ahí es súper fuerte. Vamos a ver con qué me ataca. Bola de hielo. Tranquilo. Rayo confuso. Para marearlo un poco. Ok, me confundió. Que se pegue a sí mismo. Perfecto. Y ahora le hacemos... Zumbido. ¿Sabes cuánto le saca? ¡Bien! ¡Y bien, espectacular! Y si te pega el mismo, ¿no? Ojalá. ¿Ves qué espectacular? El pompito. Hay que notar después ahí que atrapamos a Aerodáctil. Acá, Castillo Central, ¿no? Sí, sí, pero no me toques porque se me va a ir el marzo. Sí, pa. No, no se ve, ¿no? Acá. No. Ahí deja. Vale. Bueno, le ganamos al policía monge. Se nos fue un poco el capítulo en la captura, pero... Bueno, yo creo que con seis minutos. Un Aerodáctil. Un Aerodáctil, querida. ¿Qué te pensás? Mirá. Uy, mirá, si no salía este, hija. ¿Qué era? No me lo quitaron. Este es Alamence. ¿Quién es? Es el que es celeste como un dragón. Tipo... Uy, tiene sombra a trampa. No me deja escapar. Joda, güey. ¿Pudiste haber ido en la bicicleta porque nadie te encha las pelotas? Ay, no lo puedo cambiar tampoco. Dale una... No, esto es una complicación. Lo tengo que curar. Bueno... Lo tengo que curar, sí o sí. Mirá, ya sé. Ahí, mirá. No, pero me restaura 20. Prefiero el otro. No me jodas que el vagon nos va a joder. El yelgon este. ¿Con qué le puedo pegar? ¿Qué es? Es dragón. Con algo de hielo. Chispa me hizo. ¿Cómo voy para abajo? No, no me toques, hija. Si tocas ahí... Ahí está. Me destildás de acá. Ok, es dragón, ¿no? Sí, me paralizó, ¿podés creer? No, con el hielo o con el hada. Lo mato. Es débil, sí, con el hada. Bueno, para, vamos a hacerle fuerza. A ver cuánto le saca. También es vestido dragón, o sea, dragón con dragón. Listo, ya está, ya está. No, quedate tranquila, quedate tranquila. No, no me va a matar. Uy, acá nos vendría bien Leo, ¿o no? Claro. Que tendría canto arcaico que es hada. Listo. Ahora, agarra la bicicleta, aunque vayas lento o corre. ¡Hasta ahí, hasta allá! Bien, ahora para allá. ¡Cuidado! Ah, porque está hondo, por eso con la bicicleta. Sí, sí, los Pokémon te aparecen... A ver si está peleado, así que no te preocupes. Te aparecen en la tierra. En la arena. Bueno, bien. Vamos a ir hasta arriba y cortamos. Sí, chicos, no van por abajo, porque abajo está la nenita. Sí, aparte la historia sí o sí... Siempre me voy a ir fuera de la cosa. La historia sí o sí es arriba, así que... Como arriba. Vamos a curar. Bimbi. Y, escuchame, yo lo pondría... ¡Tenimos sí! Sí. Yo volvería a abrir el equipo con Tolo siempre primero. Sí, es que lo tenías así para... ¿Viste, boludo? Para levelear. Para levelear. Tendremos que levelear ahora a Fran. Sí, bueno, está tan lejos, está al 21. No está tan lejos del level. Nos queda. Ok, tenemos... Vamos a moverlo, porque... Nos queda así el equipo. Tenemos al Tolo con 24 puntos de nivel. Todo es 24 menos Fran. Menos Fran que tiene 21. Bastante bien, ¿no? Pero tiene... Lo que me gusta que tiene es... Cabezazo tipo hielo. El único ataque bueno es cabezazo, hija polina. Da un cortante. A ver, para ahora quiero ver si le puedo enseñar algo. Aquí estamos. Total, este capi termina acá. Capturón metimos, ¿eh? Acortiguador, vuelo, truco, fuerza, no. Fuerza, corte, niebla. El usuario reja su vida y se lanza. No, maldición, antiaéreo, ¿qué es antiaéreo? Físico, no. Trujón es... Es especial. No, no, no tenemos nada... Nada útil. Bueno. ¿Qué nos toca hacer ahora? Punta 16, ¿no? Hay que ir para acá. No recuerdo mal, creo que hay que ir para acá. Ah, no, tenemos que ir al... Acá, al gimnasio... Que es como un parque de diversiones. Acá hay que ir. Hay que ir a buscar a la nena acá. Bueno, lo dejamos acá. Y jugamos el final en el capítulo que viene. Bueno. ¡Chao! ¡Vamos a ver el capítulo que viene, gente! ¡Vamos a ver!